Buenas amigos, vamos a ver un nuevo código, en esta ocasión el código 8 de nuestra caldera ACV. Estamos hablando del modelo Compact HR. Bueno, ¿de qué código estamos diciendo el 8? ¿Y esto con qué está relacionado? Está relacionado con el ventilador. No está alcanzando el número de revoluciones correctas. ¿Por qué puede ser alguna obstrucción? Vamos a mirar que no esté algo obstruyendo o bloqueando el giro de dicho ventilador, que no esté rozando en algún sitio. El cableado del ventilador, vamos a mirar que esté correcto. El cableado que está haciendo un mal contacto, bueno, pues miramos que hay que sustituir cableado, sustituimos. ¿Que se puede solucionar con cinta aislante? Pero bien hecho. Bueno, no pasa nada. El mismo ventilador que ya falló y ya no funciona, bueno, pues le sustituimos. Pero lo que estamos diciendo, siempre mirar desde lo más sencillo. Cualquier obstrucción, algo que nos esté bloqueando, alguna sociedad, bueno, pues siempre miramos que lo conseguimos mejor. Antes que tener que, perdón, sustituir piezas por sustituir, no. Vamos a ver realmente cuál es la avería. ¿Vale, amigos? Chao.